Las palabras del presidente Boric piden diálogo y acuerdos, pero sus decisiones ponen al Partido Comunista en la conducción real del gobierno, lo que es un contrasentido. El cambio de gabinete en principio podría tratarse de una buena noticia, puesto que parece claro que el gobierno requiere de un ajuste amplio y contundente, pero lamentablemente el cambio apunta en la dirección exactamente contraria. Un ejemplo claro de esto es el nombramiento de Nicolás Cataldo, dirigente del Partido Comunista como ministro de Educación. La educación chilena vive una verdadera pandemia, graves cifras de ausentismo escolar, pésimos resultados en la última prueba SIMSE y una tremenda crisis de violencia e inseguridad que afecta establecimientos educacionales en distintas partes de Chile. El nombramiento de Cataldo en educación es una señal clara de que el gobierno no está dispuesto a abandonar su agenda ideológica y refundacional y deja a las familias chilenas en la completa desesperanza de que los colegios y liceos vuelvan a ser un espacio seguro para sus niños. El historial del nuevo ministro nos dice que se trata de una persona sin respeto alguno por la autoridad. Esto, particularmente en educación, es francamente inaceptable. Le pedimos al presidente de la República que defina de una vez cuál es el foco que impera en la moneda. ¿El de un gobierno que llama al diálogo o el de autoridades que emulan a Allende y al Che Guevara hablándole a la barra brava? Presidente, ya no estamos en la confet y las alamedas, lejos de abrirse, están tomadas por los delincuentes. De usted depende que miles de chilenos vuelvan a vivir en paz y con la decisión que hoy día ha tomado, estamos un paso más lejos de que eso pueda ocurrir.